Y las estrías son anchas. En el otro las estrías son rayas, ¿no? Así de alabarado. Y no tiene suco. ¿Está bien? El tamaño del mango, si el mango te hace es un poco más pequeño. Y el cabezal es el más grande que el otro. El otro es más pequeño y más delgadito. ¿Cuánto te pasa? El más pequeño, el cabezal más pequeño y más delgadito. Las estrías son transversales más pequeñas. A simple vista, se ve desde lejos, se ve cuál es el resto y cuál es el resto. Cada uno le fije que cargaba hojas de vestuario y solamente le hacen a ese mango. 21. La 21 es para el mango correcto. Las 20 y tantas, que estos son para el mango correcto. 15, 10 o 11, 10, todas las que llevan en 10, es para el mango correcto. 24. Las hojas se abren como pelar un plato. Así, cuando ustedes tengan que alcanzar una hoja, lo pelan así, sin tocarla. Y la botan en el sitio donde esté. 25. Para poner la hoja acá, nunca agarren la hoja, el filo, lo se pueden cortar, siempre del otro lado. Lo ponen acá, lo enganchan así y lo presionan. 25. Para sacarlo, levantan la parte inferior y jalan. 26. Siempre agarren por la parte que no tiene filo. 27. Nunca acá se van a sacar el pedazo de oro. 27. Así. 28. Algunos usan pinza, también ya, muchas jalanas. 29. La cosa es que no agarren el filo. 30. Se acaban. 30. Esto tiene bastante filo corto. 30. Esto tiene que meterlo ahí para que no, si no, no cortamos el filo. 30. Listo. 30. Mango y bisturí. El mango y bisturí se agarra así, como lapicero. 30. O así. 30. Así. 30. O así. 31. La pinza de disección. 31. La pinza de disección dijimos que son de dos tipos. 32. La pinza con uña y sin diente. 32. La pinza sin diente. 32. La pinza sin uña. 33. Sí. 33. Pinza con uña y pinza sin diente. 33. Pinza sin diente. 34. Cuando la pinza de disección. 34. Cuando tienen diente, la pinza que tienen diente sirve para coger estructuras duras. 35. Piel, tiene coro cabelludo, tendones, etc. 35. Con diente. 35. Y la pinza de disección se coge como lapicero. 36. Los dedos se ponen en estas estrias. 36. Siempre que los aparatos tienen estrias, uno va a poner la mano. 36. Para apoyar la mano. 37. Cuando vean estrias, ahí se ponen los dedos. 37. Cuando vean estrias, ahí se ponen los dedos. 37. Para agarrar de acá, como lapicero. 38. Les dije, ¿así se usa? Sí se usa, para sacarse la ceja, las pestañas. 39. Cuando se vayan a hacer la... ¿Qué le llaman esto? 40. La caricatura. 40. ¿Qué es cuando se llama algo? 40. Ya. 40. Cuando se vayan a agarrar la cara, entonces así. 40. Cuando vayan a operar, así. 41. ¿Está bien? 41. ¿Listo? 41. Pince de disección. 41. De ahí viene la pijera. 41. Doctor, la de cimier, ¿para qué es? 42. ¿Se han manito? pies musulares, una fibra nerviosa, de repente ves un vaso que está chiqueteando los bojes hasta que pides una pinza adecuada para el vaso, tejidos celulares o cutáneos, alguna bícele de repente por ahí te abre, etc. Cosas que se lastimen y que tengan que tratarse con cuidado. Las tijeras son de dos tipos, las dos pueden ser grandes, las dos pueden ser pequeñas como esta, las dos pueden ser curvas como esta o rectas como esta. La tijera de Metzemau es la llamada tijera del cirujano, esta tijera sirve para cortar tejidos. Esta sirve para cortar hilos nada más. Otra diferencia, en su forma, la unión de las tijeras es más distal en las tijeras de Metzemau. Un quinto distal debe estar. En las tijeras de Mayo la unión es más medial. Los bordes de las tijeras de Metzemau son romos, todos los bordes son romos. Y en las tijeras de Mayo pueden ser poliédricos, pueden tener ángulos, etc. Las puntas tienen que ser romas en las tijeras de Metzemau y pueden tener punta en las tijeras de Mayo. Siendo ambas del mismo tamaño, las tijeras de Metzemau pesan menos y las tijeras de Mayo. ¿Qué diferencia? Son las principales. ¿Cómo se cogen las tijeras? Igual que todas las pinzas, ¿no es cierto? Primer y cuarto dedo. Primer y cuarto dedo. Palanque distal. Segundo dedo se apoya en la unión de las tijeras para que la tijera no se mueva. y los otros dedos se mueven. Uno y cuatro. No así. No así. No así. Un y cuatro. Un y cuatro. Un y cuatro. Un y cuatro. Puede cambiarse de dedo en caso de que volteen la tijera. ¿Cuándo voltear la tijera? Generalmente, cuando uno opera, está al lado derecho del paciente generalmente. Y las incisiones generalmente se hacen paralelas a uno. O sea, la incisión así. Hay operaciones que hay que hacer la incisión así. Pero generalmente son así. Entonces, uno para cortar, corta así. Yo corto así. Pero cuando de acá, tengo que cortar. ¿Cómo hago? ¿Le doy la tijera al rato? No. Yo mismo tengo que solucionar mi problema. Si soy ambidiestro, sonar un toro porque con esto cortamos el problema. pero si no manejo la mano izquierda, la tijera se da la vuelta. Cuando se corta para allá, la tijera le da la vuelta así. Así. Entonces, ahí es el único sitio donde cambias de dedo. Ya no es el único sitio. Y cortas así. Así, atrás. ¿Está bien? Listo. Lijeras. Seguimos. Separadores. Hay separadores manuales y hay separadores autostáticos. El otro estático. 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 Separadores manuales porque los tienes que manejar con las manos. Este, el exponente de todos son los separadores de paro. ¿Quiénes? Separadores de paro. Separadores de paro. Son dos láminas de acero. Uno tiene que ser más grande que el otro. Ese no es parejadito. Generalmente las parejitas entran en el otro de los rostros. Este no es su pareja. Lo pareja de tampoco otro. Tiene una pata larga y una pata corta. Y se utilizan así, ¿no? Hay que salar así. El rayón tiene que generar así. Toda la operación debe ser para que el otro juego para separadores manuales de paro. Esta es una valva maleable. También sirve para separar. Esto puede separar este hígado, etcétera. Aunque es muy delgadito. Palma maleable. Palma maleable, sí. Le dan la forma que quiere, ¿sí? Como eso se separa. La pareja nominal también puede separar así, si decías. Palma maleable. Palma maleable. El otro separador. El otro separador. El otro separador. El manual de autoestático. Los separadores se clasifican. ¿Cómo funciona? Porque mira que yo con una mano lo cierro, entonces la pared abdominal ¿Cómo no lo cierro? Es que tiene dos ejes, tiene dos ejes y para que corra esto tienen que estar paralelos. Si la fuerza que viene de la pared abdominal que está acá, al venir la fuerza se inclina, al perder el eje, esto ya no cierre. Si tú quieres cerrarlo de acá no vas a poder, cerrarlo de acá, la fuerza es igual. Cierra lo de arriba, de arriba, no se puede. Cuando la fuerza va arriba, se golpea, se pierde el eje acá y ya no corre. Ese es el mecanismo porque esto no necesita. Van a ver ustedes en los hospitales, le ponen una gas alta. Mejor que te compre cuatro barbas. Si se está escapando, dice que está bien. Está robado. ¿En qué lugar? Ese es el mecanismo, naturalmente. Ya. ¿No, tu sí? Pánfuro. Pánfuro. ¿Está bien? Si quieres seleccionar ahí, ahí está el nombrero. Vamos allá. Después de tu viene el docet, el docet solamente le ponía uno. Un caronco, dos barbas y no tiene tres. Pero está ahí. El docet. Y el de finoquito que ya saben ustedes que es el urnaco, que tiene cremallero. Hay que dar de vuelta porque se descierra y eso se utiliza para pared costal, para desoparar las rodillas. Como uno de estos es muy difícil operarlo. Ya, después vienen los clamps. El clamp es una pinza que sirve para ocluir el tránsito de agua, el flujo de agua. Y dijimos que había un clamp de oclusión vascular y un clamp de oclusión intestinal. Este es un clamp de oclusión intestinal. Y este se llama clamp de oclusión intestinal de luché, que es un recto, que puede ser curvo. Y con esto cierra el intestino. La luna no daña el intestino, porque esto no daña el intestino. No solamente lo aprieta, lo apachurre, porque no salga el contenido intestinal y te deje operar tranquilo. El clamp de oclusión intestinal de luché, recto. Así es el nombre completo. Tienen que aprender los nombres completos, porque en el examen van a dar el nombre correcto. En el examen le van a dar la pinza como señalamiento. Es decir, clamp de oclusión intestinal. Uno puede decir clamp de oclusión intestinal, porque clamp hay clamp vascular. ¿Qué clamp es este? Clamp de oclusión intestinal. ¿De quién? De doyén. ¿Qué más? Recto. Cuando te dicen qué más, quiere decir que le falta poco. ¿Qué más? Y generalmente es la forma. ¿Qué más? Y el otro se pone a pensar. ¿Para intestino? No, pues, para esto, para vejiga. No, ¿quién más? De resto, de resto, de resto, de resto. Si me ha pedido un materno, también tiene un materno. Clamp de oclusión intestinal. De doyén, recto. Pinzas de fricción y tracción. Pinzas de fricción y tracción. Son cuatro, falta una. La pinza dual. La pinza dual, el contraangulito se me apunta. Y es para prendido o traccionar pulmón. No tenemos nada. De las que tenemos para intestino, tenemos tres. Este, lo que se usa en cirugía abdominal. La pinza de Alice, que es la única pinza que tiene dientecillos en la punta. Y todo lo que tiene dientecillos en la punta es para estructuras duras. Si agarran intestino con esto, lo muele. Entonces, será para agarrar la pared abdominal, la poneurosis, etc. Algo más que ojalá. Pinza de fricción y tracción de Alice. Con doble L. Alice. Esta de la parte. Esta de acá. Pinza... Pinza de fricción y tracción de Haycock. Pinza de fricción y tracción de Haycock. Pinza de fricción y tracción de Haycock. Con pegante. Bap coca. Bap coca. Benco. Bencoca. Bencoca. O pinza de canastilla. Esto sí sirve para traccionar o prender el píscera hueca. Intestino, estómago, elegida. Todo lo que sea el píscera hueca agarrándolo. ¿No? No lo menciona. Sí. Pinza de fricción y tracción. Y esta pinza de fricción y tracción es la pinza de Fester. Se escribe Forester. Forester. Se pronuncia Fester. O también llamada pinza de anillos. Pinza de anillos. Excelente para traccionar estructuras que están alejadas del borde del herido operatorio. O sea, puede ver este de maría. ¿Qué te digo? Por ejemplo, el sófago. ¿Qué tal? Diafragma ahí arriba. En la pelvis, por ejemplo, el útero, etc. Para profundidades. Para estructuras que están lejos al herido operatorio. Pinza de Fester. En este caso es curva. Hay rechazamiento. Pinza de prensión y tracción Fester. Curva. Ese es el nombre. Sigue. Pinza portaguja de Heger. Pinza portaguja de Heger. La pinza portaguja de Heger es una pinza que está... Las dos ramas están unidas bien fiscalmente. Y tiene dos carillas. Una a cada lado. Y las carillas están cruzadas por... ¿Cómo se llama? Estrías que no son ni longitudinales, no son ni transversales. Son oblicuas. De derecha a izquierda, de arriba a abajo. Y de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Así y así. Y en el centro tiene una hendidura o un surco longitudinal. Y es donde reposa la curva de la aguja. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Por acá... Por acá... Me acabo de desalojar de mi casilla. De izquierda. Estaba genial. ¿Verdad? ¿Verdad? La aguja recta es con la mano. Solamente las agujas curvas. Sean de este tipo, o sean las que vienen ya con ilusas de fábrica. Cualquier aguja curva, con la pinza portaguja de Hegar, con H. Hegar. Pinza portaguja de Hegar. La aguja se pone en la costa, en el surco ese, ahí descansa, y cierras la aguja. Generalmente cuando se va a cocer, se pone de esta aguja. La aguja se pone de la mitad, un poco hacia atrás. Generalmente, cuando van a cocer. Porque se supone que el tejido, el grueso, a veces pasas la aguja y no llega a salir por otro lado. A veces no salen. Entonces, por eso le das más para que empujes y puedas pasar la aguja. Como les expliqué el otro día, ¿cómo pasan la aguja? Pasan así el portaguja, y yo para agarrar la aguja ahí, tengo que soltar acá, y algunos cirujanos les dije que hacían. Estaban allí y hacían esto. Si yo hago esto, para dar la curva, porque yo no puedo jalar la aguja, no es que tiene curva, destrozo todo el tejido. Tengo que darle la curva. Si doy la curva, mira mi mano. Entonces, cuando se pasa la aguja, suelto, y la palma en la mano siempre va hacia abajo, la palma va hacia abajo, agarro la aguja por el otro lado, y ahí termino de dar la curva. La pinza por la aguja de Hegar. Hegar. Hegar, hegar, hegar. Y a ver, ¿qué más le das? Estas son pinzas del campo operatorio, pinzas del campo operatorio, de backhouse, backhouse. Es una sola palabra, backhouse. Si las divides en dos, será pues la casa de atrás, es la backhouse, la parte posterior a la casa. Backhouse. ¿Qué sirven para coger los campos operatorios? Con esto coge los campos operatorios, etc. Y si utilizan, les dije, esta parte de la aguja para pasar por ahí los cables, los tubos, para que no estén colgando, se pasan por acá, para que se sostienen. Inicia el campo operatorio de backhouse. Y ahora sí nos quedamos, aunque hay poquitas, pero... Las pinzas de, pinzas hemostáticas. Las pinzas hemostáticas se transfiguran por tamaño, siendo las más pequeñas de las que ustedes van a aprender, la pinza de Halstead, o pinza de mosquitos. Las pinzas de Halstead. La pinza de Halstead mide 12 centímetros. Y puede ser recta, puede ser curva como esta, puede tener dientes como esta, puede tener dientes o puede no tenerlo como esta. Esta no tiene. Entonces, el nombre completo de esta pinza será una pinza hemostática de Halstead, recta, sin dientes. ¿Está bien? Ya, así, así tienen que decir el nombre. Después vienen las pinzas de 14 centímetros. Las de 14 centímetros eran tres. La pinza de Kelly, la pinza de Crilé y la pinza de Coja. La pinza de Kelly, que era una pinza que tenía la mitad, la mitad distal ranura, este... La mitad distal de su rama ranurada. Solamente la mitad distal. Pinza de Kelly. Pinza de Kelly, curva. Es el nombre completo. ¿Está bien? Yo les pregunto, ¿qué más? Generalmente porque le falta alguna característica de la pinza. Pinza hemostática de Kelly, curva. Y ahí viene la que tiene la ranura completa en todas sus ramas. Todo ranurado. Que puede ser recta o puede ser curva como esta. Y es la pinza de Crilé. Pinza de Crilé, de Crilé, de Crilé, de Crilé, como quieran llamarlo. Crilé, ¿sí? Pinza de Crilé. Este es pinza de Crilé, este... Correcta. Pinza hemostática de Crilé, correcta. Y tienen esta, que no es de acá. Tampoco es de... El otro grupo de pinzas mide de 16 a 18 centímetros. Y son la pinza de... 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 de Hochner, la pinza de... de Rochester Peer, la pinza de... ¿cómo se llama? La pinza de Crilé. La pinza de Crilé es la... la mamá de la pinza de Crilé. Porque es una pinza más grande que esta, de 18 a 20 centímetros, que tiene ranuras en la parte distante de su rama. Nada más. No es toda la rama ranura interránea. Y es más grande. Puede ser curva, puede ser recta. Aquella pinza de 18 o 16 centímetros, que tenga ranura compleja, es la pinza de Rochester Peer. Que puede ser recta, o puede ser curva. Y... y dentro de la... Las pinzas que tienen... este... dientes. Solamente están las pinzas de... de coger, pero la pinza de coger es del mismo tamaño de esto, por eso que no se las hace. La pinza de coger o coche coger, es la única que tiene dientes en la punta. O sea, eso ya ni necesitan ni abrir la rama para ver desde lejos, no la miran, ah, cócele. Veanle el tamaño. Y la pinza de Oshiner, la pinza de Oshiner es igual que esta, pero es más larga. Por eso es que... me dejó... este es un híbrido. No sé, este ha salido de las Malvinas. Sí, no es ni para acá, ni es ni para allá. La de Oshiner es más grande, es una pinza grandota. Entonces, una pinza de 18 centímetros con dientes es la pinza de Oshiner. Que puede ser curva o puede ser recta. Y la de 14 centímetros es la pinza de coger. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más? Nada más. Esto lo he sacado del Museo de Victoria. Este ya no se usa. Este es una sonda canalada. El uso a que le daban... Antiguamente se usaba para qué? Para drenar. Por ejemplo, tenías un absceso en algún sitio, no hacías una incisión pequeña y metías. Por ahí discurría la... Capuz, o sea... Era la hematoma, etc. ¿Qué más usaban? Antiguamente. Sí. Cuando operaban... Cuando operas tú, por ejemplo, cortas piel, abres el celular. Y debajo del celular está la capa que mueve los músculos, que es la aponeurosis. La aponeurosis, puedes hacer una incisión pequeña. En tu aponeurosis puedes hacer una incisión pequeña, chiquita, y metes por ahí tu tijera. Tus tijeras. Haz de cuenta que es cierto aponeurosis. Entras acá. Y con la curva hacia arriba vas despegando la aponeurosis, te pega, te pega, ¿no? Abres la tijera y después metes tus tijeras y... Cortas. Y cortas. Tanto para arriba, como para abajo, que les dicen, ¿no? Ya. ¿Antiguamente qué hacían? Hacían una incisión chiquita. A través de la cual hacían una incisión chiquita y por ahí metían... Agarraban el... Agarraban el biturio, hacen cuenta que esta es la hoja del biturio, entonces... ¿Dónde están? ¿Ves? O sea, bien vivos eran cortados sobre eso. Ya no se usa. Este... Actualmente se abre así, como se hizo la aponeurosis con la tijera. O... Cuando tengan más experiencia, los que van a ser cirujanos, ya saben qué presión tienen que darle al biturio para cortar sin cortar el músculo. ¿Le da mucha presión? Baje. No tajas coírlo. Destrozas el músculo. Pero si tienes la presión adecuada, solamente vas a cortar la aponeurosis. Años. La primera lo vas a destrozar. El segundo también. El quinto. El quinto. El quinto. Fue la aponeurosis. ¿Ha llevado cirugía pediátrica? No, has llevado. Ah, si? No le lleva a la presión. Si. ¿Han ido al hospital? No hay otra pregunta. Bueno los cirujanos que están en el hospital del niño los unengan para curar el sperinillo. El sperinillo es una membrana que tira la lengua de la parte inferior, el niño no lo deja hablar. Y el niño no lo deja hablar. En el consultorio nomás lo hacen. Este, la línea le dicen que levanten la lengua. Ponen esto. Esto de acá, acá entra la... Hola. Acá entra la... ¿Entiendes? Y con esto levantan la lengua. Una vez que levantan la lengua y tienen que tener... ¡Listo! Y a los gritos de especie, le metes una gasa ahí. Haciendo despachando, chiquito. Fue la última vez en que yo y que usaban esto. La... La sonda canalada de especie, no se usa. ¿Preguntas? No. Y ahora...